Ay, ayuden a los niños que no tienen casa, este hombre va a ayudar a todos esos niños. Señor, ayude a los niños que no tienen casa, no tienen nada que comer. Y son muchísimos, señor, gracias. Acá tiene. Ay, gracias, Dios lo bendiga y se lo multiplique. Ay, no entiendo cómo es que los niños pasan tanta hambre si pueden hacer eso. Vamos a seguir pidiendo. Por favor, ayuden a los niños que no tienen... Sí, señor, sí, señor, señor. ¿Qué, qué sucede? Señor, usted le dio dinero a la chica, ¿verdad? Sí, 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 claro. No, 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 ella, yo vi que ella tomó el dinero y tomó, y dijo, ah, 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 ah. Mira, creo que estás confundido. La chica siempre trabaja acá para recibir donaciones para... No, no, yo la vi, yo la vi. Ella siempre toma el dinero y se lo queda. Mira, ahorita no tengo nada de dinero para darte, sí, pero luego ya tendré y sí te ayudo, tranquilo. No, 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 yo no quiero... Señor, yo no quiero dinero. Por favor, ayude a los niños que no tienen comida. Esto, esto. Ay, no me toques. Ese dinero es de los niños necesitados, no es tuyo. Mira, no te metas en lo que no te importa. No es justo, no es justo, eso es de ellos, no es tuyo. ¿Y a ti qué te interesa? Mira, ¿por qué tú no pides para que te bañes? Porque apestas. No, 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 estás haciendo algo malo. Algo malo, para que sepas, yo doy el 2% de todo lo que agarro, ¿ok? Así que vete, vete, vete. Poli, policía, 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 policía. Cállate. Un momento, ¿qué está pasando aquí? Ay, oficial, mire, yo solamente estaba pidiendo dinero para los niños que no tienen comida. Ey, 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 usted se calla. Dígame, ¿qué pasa? Yo estaba pidiendo comida para los niños del refugio de la madrecita. Ay, Juli, el diablo, no me deja. ¿Te estaba molestando? No, no. Ey, le dije que se callara. Tranquila, señorita. Mira, usted debería agarrar el ejemplo de ella. Ella está ayudando a los niños más necesitados. Para que no queden así como usted, en la calle. Tranquila, yo me la voy a llevar. Para que siga, siga ayudando a los niños. Perdón. Véngase, véngase. Vamos. Vamos así. Por favor, ayúdenme. Vamos, ya, ya. Mira, ¿por qué estabas haciendo eso? Es que yo la vi, ella está tomando el dinero de los niños necesitados y se los queda. Mira, no digas eso. Esa muchacha solamente está ayudando a esas personas. No, no, ¿por qué no me creas? Mira, yo no le puedo creer a una persona que anda como tú así. Tú estás consumiendo sustancias psicotrópicas. No. No. ¿Por qué dices eso entonces? Es que yo la vi, tiene que creerme. Esa señora solamente está ayudando a los niños. Para que no queden en esa situación como estás tú. Tienes que entender. Mira, no quiero que te vuelvas a acercar a la señora. Porque yo mismo te voy a meter a la cárcel. No, no, no. Te voy a dejar tranquilo solamente por eso. ¿Sí? Y trata de, no sé, bañarte. Trata de cambiar la vida. Porque de verdad que estás... Estás asqueroso. Ya sabes, ya. No te quiero ver que te la acerques. Vamos. Dale. Ayudemos al voluntariado, ayudemos al voluntariado. Señorita, señorita. ¿Qué sucede? Señorita, hay una, hay una chica que está, está tomando el dinero de los niños. No entiendo. Ah, yo entiendo. Mire, si usted necesita apoyo para adultos, queda como a tres calles. Si quiere yo lo puedo acompañar. No, 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 no. Hay una chica que se hace pasar por, como usted, y toma el dinero para ella. Ah, una chica tiene el cabello castaño, usa lentes. Sí. Ah, sí, esa es nadie. Ella trabaja con nosotros, pero no te preocupes, ella es una buena persona y bueno, yo confío en que... No, 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 ella se roba el dinero, ella lo toma para ella y se lo queda. ¿Cómo así? No voy a permitir que dañe la credibilidad de mi asociación. ¿Por qué tiene que decir ese tipo de cosas? ¿Qué le pasa? Me ha costado demasiado para llegar a donde estoy, así que necesito que por favor se retire. Oye, amor, policía. No, 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 policía no. Ay, no entiendo por qué la gente tiene que inventar este tipo de cosas. Señor, quiero ayudar a los niños. ¿Por qué nunca me creen? ¿Por qué no? Yo solo quiero que me crean. Amigo, mira, ya tengo el dinero. No, 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 yo no quiero dinero, yo solo quiero que me crean, que ella se roba el dinero de los niños. Pero, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Yo la he visto y se ríjaja cuando toma el dinero de los niños. Ella es mala. Mira, podría darte un voto de fe, pero necesito que confíes en mí. Además de eso, me gustaría que dejaras las calles y buscaras un trabajo, te acercaras a Dios. Es la única forma de poder ayudarte y a ver si es verdad lo que me estás diciendo esa chica. Sí, 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 está bien. ¿Aceptas? Acepto. Vamos, vamos a cambiar de oficina y eso, arréglate y hagamos el plan. Está bien. Ok, mira, ahora sí que estás bien arregladito y bien acomodado, simplemente sigue el plan, ¿sí? Mientras menos hables, mejor. Toma, entrégale esto. ¿Y crees que funcione? Por supuesto que sí, confíe en mí. Está bien. Ayude, por favor, a los niños que no tienen comida, por favor, ayúdelo, señor. Ayude a esos niños que no tienen comida, por favor. Señor, pobres niños que no tienen hogar, que no tienen comida, son muchos, señor. Deme un poco más que son muchísimos, señor. Ay, Dios. Todo, todo, señor, porque es que son muchos niños, señor. Ay, los niños que no tienen comida, señor, gracias. Ay, por favor, señor, para los niños que no tienen comida. Me vas a seguir engañando, después de que vi ya lo que hiciste. Pero, ¿de qué está hablando? ¿De qué estoy hablando? Lo que tengo grabado acá, mira. Ah, pero, no, no, eso es un error. Eso es un error, señor, mire, esto es para los niños que no tienen hogar. Debería darte vergüenza estar pidiendo dinero en nombre de los niños simplemente para lucrarte. Policía. No, 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 esto es un error, esto es un error. ¿Será que con esto son pruebas suficientes? Sí, así es No Señorita Mire, me hace el favor y se me calla la boca, sí, por favor Yo no puedo creer que usted esté realizando estos actos aquí Agarrando el dinero de esa fundación Para sus cosas personales Oficial, es que esto es un error, es un malentendido nada más No hay ningún malentendido Tenga, señor Usted me tiene que acompañar en la comandancia Vamos Y eso te pasa por mala Venga Llévesela Miserable tartamudo Vamos, venga Llévesela, llévesela, por mala Es un error Vamos Bueno, se logró lo cometido, de verdad Lo hicimos, lo hicimos Por no haber creído en ti Siempre tuve la razón, ¿lo ves? Oye, la verdad que muchísimas gracias por recuperar el dinero La verdad es que esto se trata de mucho trabajo para esta asociación Y sé que Dios y los niños se los va a agradecer Mira, tranquila, no te preocupes por eso, sí En realidad, quien hay que agradecerle acá es a mi amigo Que él fue el que se encargó de todo esto Que, por cierto, en mi empresa estoy buscando a alguien como tú Alguien que quiera trabajar y sea así honesto ¿Como yo? Así es Bueno, mira, de hecho, quería disculparme contigo por haberte juzgado de una manera Y lo siento mucho, sí Yo te perdono, pero tienes que tomar en cuenta que no puedes juzgar a alguien como se ve o como hable Así es, lo siento mucho Pero bueno, en nuestra asociación necesitamos voluntarios ¿Qué te parece si te gustaría trabajar conmigo? Yo podría trabajar con ustedes, yo podría A mí me parece que sí Por supuesto que sí Sí me gustaría Entonces, bueno, ¿qué les parece si mejor nos vamos a comer unos tacos? Sí, tengo mucha hambre, no he comido nada en dos días Vamos Bueno